qué tal buenos días nos encontramos en rancho guma hoy día 19 de mayo de 2021 tomándole vídeos a esta yegua a la sana de siete años de edad ya con el primer parto y va al segundo dentro de un mes con el favor de dios es una yegua demasiada mansa demasiado noble y sobre todo de una estatura regular para que la monten niños y adultos aquí estamos en el ruedo de rancho guma mandándoles un saludo a todos nuestros clientes y amigos que nos favorecen siempre con su distinción y sus compras podrán comunicarse para mayor información al 33 14 30 28 37 feliz día y seguiremos en contacto aragón 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 aragón